Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos. Hoy nos vemos nuevamente aquí. Vamos a iniciar este webinar de duplicación. Este webinar lo realizamos desde el Fondo de Inversiones Skyward Community. Yo soy Jano Reyes, desde la República Argentina, representando al Fondo de Inversiones Skyward Community. Este Fondo de Inversiones es el fondo que atrae todas las inversiones para poder impulsar la tecnología, el desarrollo y la difusión de lo que es el nuevo sistema de transporte mundial, US Sky Transport, y todos los proyectos futuristas que impulsa y que fabrica la tecnología de Unisky Stream Technologies. Así que, dando este puntapié inicial, les voy a hacer mi presentación hoy para que ustedes puedan ya entrar en tema, entrar en lo que es el tema de duplicación. Vamos a conocer algunas características de cómo se trabaja en nuestro Fondo de Inversiones, en nuestro sistema de trabajo organizado en red a nivel internacional. Yo soy Jano Reyes, como les decía anteriormente, en la compañía tengo Rango Master en Skyward Community, coach internacional de inversiones, también con un diplomado en oratoria moderna y programación neurolingüística, conferencista, motivador y también formación de líderes. Es lo que hacemos en la compañía a través de nuestros equipos de trabajo. Yo les invito, principalmente vamos a ver un video de cómo las personas que trabajan en este sistema organizado en red a nivel internacional, también tienen la motivación de ganar viajes. En nuestra compañía hay un formato de trabajo y también hay algunas motivaciones que son muy importantes, como por ejemplo con premios como este, ganar viajes a diferentes lugares del mundo, República Dominicana, Estambul. En este caso te voy a mostrar el video que fue el resumen del viaje a los Emiratos Árabes a Dubái, así que te invito a que veas este video y luego entramos en tema de formación, en el tema duplicación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, espero que les haya gustado este video que acabamos de ver. Realmente es importante cuando en la compañía en la cual te desarrollas, en la cual trabajas, También tienes esta posibilidad de poder tener premios que realmente hoy en día esos viajes tienen un costo elevado y tenerlo como premio y conocer estos lugares del mundo realmente es algo muy bueno y muy motivador sobre todo. Bueno, vamos a entrar en el tema duplicación. Hoy lo que vas a conocer es lo que venimos compartiendo desde hace ya un par de meses, es la posibilidad de tener a través de este webinar pasos sencillos que te conducen al éxito. Vamos a enfocarlo desde el trabajo que nosotros realizamos en nuestra compañía. Estos pasos sencillos, como lo dice aquí, son simplemente algunas sugerencias, algunos consejos que te van a servir muchísimo para que puedas desarrollar tu trabajo de una manera más profesional, de una forma más práctica y de una forma más efectiva. Cuando hablamos de efectividad nos referimos a que en menor tiempo y con algunas técnicas que no son difíciles puedas tener una producción más importante y hablando de producción siempre vamos a terminar hablando de las ganancias. Entonces el término duplicación nosotros más allá de que lo apuntamos a las ganancias porque todo el mundo quiere duplicar sus ganancias en esta compañía y en cualquier empresa donde se desarrolle o inclusive si la persona es independiente también quiere tener una duplicación. Entonces para eso hay muchos pasos que debemos conocer en el camino nadie nace sabiendo pero en el camino se va aprendiendo diferentes formatos, nuevos conocimientos, hay que ir adquiriendo para poder trabajar menos y producir más. En ese trabajar menos no se enfoca a que la persona tenga que cada vez hacerse más ociosa o tratar de no trabajar. Bueno, la idea sería no trabajar en algún momento y tener ganancias aún sin trabajar. ¿Por qué no trabajar? Estamos nosotros impulsando una ideología de que la persona tiene que ser una persona sin actividad, una persona que realmente se está haciendo apología al no trabajo, no, no se está haciendo apología al no trabajo, sino lo que buscamos es inculcar de que el esfuerzo tiene que ser mental, tener mayor conocimiento con el menor esfuerzo físico, ¿sí? O sea, vamos a ver en el desarrollo de este webinar de lo que es la calidad de horas de trabajo y no la cantidad de horas. Así que eso se logra implementando conocimiento, aprendizaje y sobre todo técnicas de trabajo práctico. Nosotros en la empresa lo que tenemos es diferentes formatos de cómo presentar este negocio o cómo presentar nuestra tecnología a las demás personas. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, por un lado está el formato de presentaciones offline. Las presentaciones offline son las que conlleva una serie de actividades para desarrollar en un recinto o en un auditorio específico. Nosotros antes de eso, para poder organizar una presentación offline o una presentación presencial, hay muchos requisitos que tenemos que cumplir de manera cronológica, por un lado, por otro lado de manera coherente también y de manera eficiente. Esos requisitos son los pasos que nosotros tenemos que dar para poder realizar un evento presencial. Principalmente tenemos que saber si contamos con el lugar donde hacerlo. Tenemos que tener en claro cuántas personas queremos reunir, para cuántas personas queremos organizar ese evento. Y según la cantidad de personas, también vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los recursos que nosotros necesitamos para desarrollar un evento de esa magnitud. ¿Y cuáles son los recursos? Los recursos primero son financieros. ¿Cuál es el valor del lugar, del espacio físico? ¿Cuál es el valor de la parte técnica? Que ahí está incluido todo lo que es sonido, iluminación, proyección de imágenes, que puede ser a través de un proyector o a través de una computadora con pantallas LED. Todo eso se incluye en los recursos financieros que se necesita para desarrollar un evento presencial. Pero no termina ahí, porque las personas que acudan a ese evento también tienen que sentirse cómodas. Y parte de hacerlos sentir cómodos es también tener un servicio de Coffee Brick, por ejemplo, o un mini-lunch para que esas personas en el espacio donde nosotros realicemos la presentación, va a haber un intervalo de algunos minutos para que las personas puedan distenderse y refrigerarse. También entonces nosotros tenemos que contar con ese servicio, que va incluido dentro de los recursos que necesitamos. Pero tampoco termina ahí los recursos financieros que son necesarios para cubrir estas necesidades. Sino que también tenemos un tiempo prudencial previo al evento para poder nosotros difundir lo que estamos por hacer. Ese tiempo previo no tiene que ser menor a dos o tres meses antes de un evento para poder abarcar todos los medios de comunicación. Y todo eso también implica una inversión en el pago publicitario. Televisión, radio difusión, los medios gráficos de difusión, las redes sociales, campañas publicitarias, todo eso entra dentro del análisis previo que nosotros tenemos que realizar para poder organizar un evento presencial. Y es así como hay que trabajar de manera ordenada para que esto realmente sea un éxito. La otra parte es la parte profesional que tenemos que tener no solo en la logística, sino también en la exposición. Cuando vamos a presentar un evento de este tipo, de estas características, se sabe y se entiende que la persona, el presentador o el speaker, como quieran llamar, tiene que estar debidamente formado e informado para poder desarrollar esta presentación. ¿Por qué? Porque en ese evento pueden surgir preguntas, puede haber dentro del auditorio diferentes personas con diferentes profesiones, con diferentes tipos de preguntas y uno tiene que estar preparado para poder responder y satisfacer todas las preguntas de la persona. Habiendo dado ese conjunto de consejos y sugerencias técnicas que hay que aplicar, vamos a pasar a otro formato que nosotros tenemos de presentación de nuestra compañía o de nuestra propuesta de negocio a nivel internacional y es el formato online. El formato online realmente tiene características mucho más simples para que nosotros podamos realizar y transmitir la información de la empresa, pero que nos provoca o a nosotros nos genera menos menos recursos de inversión en lo que es la parte financiera. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que pagar un espacio físico, no tenemos que hacer grandes campañas publicitarias con tanto tiempo de anticipación, sino que simplemente teniendo una señal de internet, teniendo los medios de comunicación tecnológicos como es una webcam y una computadora o un teléfono celular, nosotros podemos organizar una conferencia online y llegar a miles de personas de distintos rincones del planeta con el mismo mensaje. Esa es la ventaja que tiene el formato online. Nosotros en un auditorio estamos muy limitados con la capacidad de personas a las cuales podemos reunir. Por ejemplo, puede ser un lugar de 50, 100, 200, 500, 1000 personas, pero a través del sistema online podemos llegar a muchísimas personas más detrás de una cámara y con un gasto mucho menor. Vamos a avanzar al otro formato que tenemos también. Es el primer contacto que nosotros hacemos con nuestros potenciales inversores es el sistema de la llamada telefónica. La llamada telefónica siempre aconsejamos que no sea muy extensa. ¿Por qué? Porque no podemos brindar toda la información de la compañía en un simple llamado telefónico, sino que, y tampoco nos va a permitir que nosotros podamos explayarnos y podamos profundizar con la información, con imágenes, con videos, como lo podríamos hacer en una reunión online. Entonces, simplemente, la llamada telefónica siempre se aconseja que sea para darnos a conocer con la persona que ha solicitado nuestro asesoramiento, para que contemos algunos rasgos fundamentales y características que representan a nuestra empresa, y de ahí tratar de organizar y coordinar con la persona un día y horario para poder reunirnos y hacerles la presentación profesional de nuestra compañía. Solamente así la persona va a poder tener respuestas de toda la parte legal de la empresa, los registros internacionales, el sistema de ingeniería, cómo está conformado nuestra tecnología de transporte y cuáles son nuestras proyecciones a nivel internacional. Y por otro lado, le vamos a poder detallar cómo funciona el sistema de inversiones. Así que ese formato de la llamada telefónica está siendo limitado para transferir o para compartir información, simplemente es para que podamos hacer un primer contacto y avanzar al segundo paso. ¿Cuáles son los medios que nosotros aconsejamos siempre que la persona utilice para que esta duplicación, esta duplicación de información sea más efectiva? Tratar de utilizar todos los medios existentes posibles. Por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, podemos nombrar Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat o LinkedIn. Estas y todas las que puedan ustedes abarcar, TikTok, Kawaii, cualquier medio de comunicación digital es importante y es válido. ¿Por qué? Porque detrás de cada red social hay un público diferente. Y nosotros tenemos que tratar de abarcar todos los públicos que están detrás de cada red social con nuestro contenido informativo de la compañía. Otra forma de trabajar que nosotros también podemos sugerir es las reuniones con grupos reducidos de personas. Este grupo reducido puede estar conformado por nuestros contactos cercanos, por ejemplo, familiares. También podemos reunir un grupo de amigos a los cuales le podemos dar a conocer todos los beneficios de nuestra compañía. Por ahí quizás podemos tener dentro de nuestra agenda personal un grupo de empresarios o de contactos que realmente son profesionales o son comerciantes y les queremos dar a conocer nuestra compañía. También nos podemos agrupar y reunir para, en esa reunión, darles a conocer los beneficios y las propuestas que tiene nuestra empresa a nivel internacional. Esa reunión puede ser presencial, podemos coordinar un lugar de reunión, pero también puede ser online. O sea, es otro formato que tenemos de trabajar dentro de la empresa. Otra sugerencia también que podemos acercar. Aparte de eso, estas presentaciones las pueden hacer varones y mujeres dentro de la compañía. Tenemos un grupo mixto, una gran familia a nivel mundial. Hay personas de todos los países que están trabajando, pero también realizamos las reuniones de equipo. Estas reuniones de equipo son reuniones organizativas en las cuales el líder del equipo o la cabeza de la estructura va a reunirse con todo el equipo para ver cómo están trabajando, qué es lo que necesita algún miembro del equipo, cómo lo puede ayudar, porque realmente esa es la función de la cabeza de la estructura o líder, como le quieras llamar. Es tratar de conocer qué es lo que su equipo está desarrollando, qué es lo que puede aplicar como conocimiento, como colaboración, para que el trabajo de difusión y de producción dentro de la compañía sea mucho más efectivo. Buenas tardes, Fernando. Gracias por estar aquí. Si quieres, me puedes contar a través del chat desde dónde estás viendo este webinar. Te voy a agradecer mucho. Entonces, así nosotros estamos unidos, como están viendo en esta imagen, en toda la compañía. Como les decía anteriormente, esto es una gran comunidad mundial donde personas de diferentes países y de diferentes idiomas han coordinado y han coincidido en que quieren formar parte de esta compañía que no es otra cosa que una nueva industria mundial de proyectos futuristas con beneficios para toda la sociedad humana y también hemos coincidido que queremos trabajar en esto con el sistema organizado en red de nuestra empresa. Así estamos presentes en todo el mundo y estos webinars de duplicación no son otra cosa que un formato de cómo puedes desarrollar tu trabajo de una manera más profesional. Esta imagen que estamos viendo aquí muestra nuestro sistema de trabajo, cómo funciona. Tenemos la posibilidad de multiplicar y de duplicar la información de la compañía hablando con otras personas. Hay muchas personas que se acercan a nosotros porque quieren saber de qué se trata esta tecnología nueva, qué es lo que viene a aportar a la humanidad y al planeta. Y también hay otras personas que quieren saber cómo pueden unirse a nosotros para trabajar específicamente, no solo para invertir, sino también para trabajar. Entonces, yo les decía que es un sistema de trabajo organizado en red, ¿sí? Como un multinivel, pero con una gran diferencia del multinivel porque acá no es una red de mercadeo, no estamos vendiendo nada, no estamos vendiendo productos de consumo masivo, sino que lo único que estamos haciendo es asesoramiento internacional sobre cómo una persona puede dirigir sus inversiones a lo que son las pre-acciones de una nueva industria de transporte que busca abarcar hasta el 50% de la movilidad mundial, tanto en el movimiento de personas como también de cargas. Entonces, el formato es el siguiente. Nosotros informamos sobre todo este sistema y toda esta organización, por ejemplo, a 5 personas o a 10 personas. Esas personas que les informaste de forma directa son tu primera línea. Así es el lenguaje técnico que utilizamos en la compañía. Las personas con las que te contactaste directamente son tu primera línea. Ellos pueden hacer lo mismo. Ellos pueden repetir esta actividad y hacerlo con otras personas. Esas otras personas van a ser la primera línea de ellos, pero se van a convertir en tu segunda línea. Le puedes llamar línea o le puedes llamar nivel. El formato de trabajo en la compañía te genera ganancias residuales hasta 24 niveles debajo tuyo. Así es la estructura de trabajo que puedes organizar con tu primera línea, tu segunda, tu tercera, tu cuarta, hasta 24 niveles. Y puedes recibir ganancias residuales de las 24 líneas. Pero esto se diferencia muchísimo de un multinivel tradicional. ¿Por qué? Porque todos tienen absolutamente la misma posibilidad de crecimiento. No es un sistema piramidal. No es un sistema donde los de abajo trabajan para el que está arriba. Si el que está arriba en este sistema no trabaja, no se esfuerza, no comparte información, no habla con personas, no asesora, no va a tener las ganancias. ¿Por qué? Porque no está realizando su trabajo. Puede haber una persona de tres niveles más abajo que el tuyo y puede estar trabajando de manera dedicada, de manera eficiente y puede tener mayor crecimiento que tú. O sea que aquí las posibilidades son las mismas para todos, pero también depende del esfuerzo personal que cada uno aplique en este sistema de trabajo. Vamos a avanzar un poco más. Entonces, esta imagen también grafica muchísimo lo que yo te estaba diciendo anteriormente. Tienes la posibilidad de ser inversor en esta tecnología. Tienes la posibilidad de ganar de manera pasiva en un futuro cercano gracias a tus inversiones con dividendos, con la demanda según la oferta y demanda en bolsa de valores. Cuando la compañía ingrese al mercado de bolsa de valores, puedes tener dos sistemas de ganancias, pero si te decides trabajar en nuestro equipo mundial como representante, como asesor internacional, vas a poder armar tu propia estructura de trabajo, tener tu propio equipo. Vas a poder capacitarte de forma gratuita y también vas a poder capacitar a los demás. Te vas a poder convertir en líder y poder tener tu estructura de trabajo. Ganar por lo que estés desarrollando y por lo que tu equipo haga también. Una sugerencia importante que nosotros compartimos siempre es tener proyectos a corto, mediano y largo plazo. Ese es el sistema que debe tener un emprendedor y un inversor en todo lo que haga. Y no solamente un emprendedor o un inversor, sino también en la familia o en cualquier lugar donde te desarrolles. Con estos proyectos de corto, mediano y largo plazo vas a poder asegurar. Con los de corto plazo, todos los que son tus gastos fijos. En cada familia o cada persona tiene gastos fijos diarios. Entonces, con las inversiones a corto plazo o los proyectos a corto plazo, vas a poder asegurar todo eso. Con las inversiones a mediano y largo plazo, ya estando cubiertos tus gastos fijos, vas a poder tener un fondo para poder distribuirlo en inversiones. Y eso hace que tu sistema financiero sea duplicado o multiplicado. Hablando dentro del idioma de duplicación, que es el tema de este webinar. Vas a poder duplicar tus ganancias asegurando tus gastos fijos y, por otro lado, teniendo un fondo de ingresos para poder invertir y reinvertir en el tipo de negocios que tú quieras. Nosotros hoy aquí, en nuestra compañía, te presentamos un formato de inversión totalmente diferente a todo lo que existe. Ni mejor ni peor, diferente, porque no vamos a hablar mal de otro tipo de inversiones. Más allá de que existen todo tipo de empresas y de negocios, entre comillas, porque a veces hay empresas serias y empresas que no lo son. Empresas que realmente lo único que hacen es sustraer el dinero de las personas y después desaparecen esos fondos. Nosotros aquí te presentamos un sistema de inversión en tecnologías limpias, en energías renovables, a través de un sistema de transporte que viene realmente a hacer cambios radicales a nivel mundial. Entonces, eso se diferencia muchísimo de los demás formatos de negocios o demás formatos de inversiones. Pero con tus finanzas puedes invertir en nuestra compañía y te puedes manejar de una manera tranquila en lo que son los recursos y, sobre todo, asegurar las ganancias que vas a tener en un futuro cercano y, por otro lado, tener la tranquilidad de que vas a poder heredar estas ganancias y estas inversiones a tus hijos porque, por ejemplo, en este caso, en nuestra compañía son totalmente heredables. Volvemos al tema de las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Teniendo en mente y bien en claro cuáles son tus proyectos en corto, mediano y largo plazo, nosotros te sugerimos que lo mismo lo transmitas a tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay proyecciones personales, pero también hay proyecciones grupales, hay proyecciones de equipo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos lograr como equipo en esta semana, en este mes o en este año? También hay que hacer una planificación y una proyección. ¿Por qué? Porque trabajando como equipo, nosotros también tenemos que tener objetivos. Por ejemplo, aquí esta imagen está hablando de un mes, un proyecto a mediano plazo de tres meses y a largo plazo de un año. Por ejemplo, una persona de manera individual se puede plantear que en un mes quiere llegar en nuestro sistema interno de la empresa al nivel de líder y que en dos meses quiere llegar al nivel de máster. ¿Lo puede lograr? Por supuesto que sí, lo puede lograr trabajando de manera organizada y con disciplina como corresponde a ser. Y lo que vamos a compartir ahora con la imagen siguiente y con todas las que van a venir es cuáles son los consejos y sugerencias que nosotros te podemos transmitir o te podemos, valga la redundancia, sugerir para que tu trabajo sea organizado, disciplinado y productivo. Es importante que tengas una organización a través de una agenda. Esa agenda puede ser física, tradicional, con una agenda material como estás viendo aquí en esta imagen, pero también puede ser digital. Según cómo te quede más cómodo trabajar, lo puedes hacer. Esa agenda tiene que tener la organización diaria, semanal y mensual de tu trabajo, incluyendo, por supuesto, tus actividades personales y familiares, porque no vamos a sacar del plano todas las cuestiones personales que tiene un ser, un individuo, y tampoco lo vamos a dejar de lado a todas las actividades y eventos familiares que puede tener una persona. Dentro del día organizado de una persona común, también tenemos que incluir los horarios de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por ejemplo, vamos a organizar en qué horario tengo reunión con una persona, en qué horario tengo reunión con mi equipo, cuál es el horario que le voy a dedicar a mi capacitación, porque no todo es trabajo solamente, también me tengo que ir capacitando. Y la capacitación, en lo posible, tiene que ser diaria. En un idioma, si quieres aprender a hablar otro idioma, por ejemplo, hoy en día, hablar inglés para todas las personas del mundo que trabajan de manera online, con inversores o con personas de distintos países, el inglés es una llave y es una herramienta sumamente necesaria, ¿sí? Porque esa llave te va a abrir puertas a poder incursionar en otros países y en otros mercados. Hay personas que solamente hablan inglés y hay personas que viven, por ejemplo, en Francia, en la India, en África, en diferentes países, pero el inglés se habla en todos lados, ¿sí? Es como una lengua fundamental hoy en día. Entonces, cuando hablamos de la organización, hay que incluir también un horario para nuestra formación personal, nuestra capacitación, que puede ser un idioma, que puede ser la capacitación en finanzas, puede ser capacitación en oratoria, puede ser capacitación en medios digitales, en redes sociales, en inteligencia artificial. Todo es hoy fundamental que no lo dejes de lado. Hablando de la inteligencia artificial, hay muchas cosas que avanzaron en un tiempo muy corto. Hay muchas cosas que sí o sí nos van llevando a la delantera en todo lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, no puedes, si estás trabajando con diferentes países, si tienes planificado organizarte con el trabajo online o el network marketing, no puedes estar ajeno a todos estos sucesos evolutivos de la tecnología. Tienes que estar al día, tienes que informarte y tienes que formarte. Porque si no lo haces, lamentablemente te vas a ir quedando en el tiempo, en el conocimiento y la persona que lo está haciendo va a avanzar y tú te vas a quedar. ¿Y en qué va a terminar todo eso? ¿En qué va a desencadenar que realmente tu producción sea reducida y posiblemente eliminada? Sería algo muy poco inteligente creer que lo que hemos aprendido ya es suficiente. No, no es suficiente. Tienes que estar al día con todo el conocimiento. Entonces, trabajando de esa forma, también hay un consejo muy importante. Aparte de la agenda organizativa de tu trabajo diario, es importante que tengas los apuntes que tengas en un anotador, que puede ser físico o digital, todos los inversores que están dentro de tu estructura y también los miembros de tu equipo. Es importante dedicar el tiempo a las dos columnas de inversores y la gente del equipo. Los inversores por ahí van a necesitar de tu ayuda, de tu conexión, de tu mediación para poder solucionar algunos problemas. La gente de tu equipo también. Así que es importante siempre tener en cuenta eso. En este momento vamos a hablar de algo muy importante también, que lo había mencionado yo al iniciar este webinar. La calidad de tiempo. La calidad del tiempo que apliques en tu trabajo es mucho más importante que la cantidad de tiempo. Necesitamos tener tiempo de calidad, no en cantidad. ¿Y por qué? Es que vamos a hacer hincapié y vamos a hacer un poco de énfasis en esto. Porque no es más productiva una persona que dedica mayor cantidad de tiempo. No es más productiva. ¿Por qué no es más productiva? Porque estamos hablando de que no es un robot, es un ser humano. Entonces una persona quizás pueda soportar un día, dos días, tres días, aplicando un trabajo realmente muy exhaustivo. Pero en el cuarto, en el quinto, en el sexto día va a terminar sí o sí enfermo. Porque el cuerpo necesita horas de trabajo y necesita horas de descanso. Si no le das descanso a tu cuerpo, cuatro o cinco días vas a trabajar fuerte y después tu cuerpo se va a detener de manera automática. El cuerpo está formado muy perfectamente. El cerebro está formado muy perfectamente. Cuando no le das el descanso que necesitas, se detiene solo. Y te hace saber que necesita descansar. Pero a veces la detención del cerebro puede ser grave y puede ser realmente muy importante y a veces hasta vital. A veces el cerebro te puede dar señales de que necesita descansar con un mareo, con un dolor de cabeza. Pero cuando realmente te has extralimitado con eso, con la exigencia de tu cuerpo, se puede detener con un sulmenage, por ejemplo. Y a veces te puede recuperar en dos o tres meses. A veces no. A veces es para toda la vida. Entonces, por eso aconsejamos de que tu esfuerzo sea coherente, que sea la cantidad de horas que debe ser, pero que en ese tiempo trates de realizar un trabajo totalmente inteligente. ¿Sí? Porque sí o sí necesitamos productividad, pero necesitas tener salud para ser productivo. Entonces, por eso es importante la calidad de horas y no la cantidad. ¿Y qué tenemos que hacer para poder tener calidad de horas de trabajo? Tratar de tener el mayor conocimiento para aplicar técnicas que te lleven a que tu trabajo sea práctico. Hoy en día existen muchísimas herramientas, y hoy más todavía, que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo. Existen muchas herramientas digitales que hacen que tu trabajo sea más fácil y más práctico. Existe, primero, el chat, salió el chat GPT, después fue avanzando el GPT 1, el 2, el 3, y ya está el 4. Y en poco tiempo va a salir el chat GPT 5, donde le das la instrucción de lo que necesitas y solo te arma todo. Antes tenías que estar redactando una nota. Ahora le dices la idea y te sale toda la nota redactada, lista para enviar, e inclusive te la puede enviar. Los community managers también. Antes tenían que estar generando contenido todos los días, contenido diario. Hoy en día programas al bot para que te genere el contenido de una semana o de un mes completo. Solamente con los títulos ya te puede generar todo el contenido. O sea, con esto solamente estoy tratando de ejemplificar de cómo tienes cantidad de herramientas disponibles al alcance de tu mano de forma gratuita para que tu trabajo sea mucho más práctico y más liviano. Solamente hay que entrar, investigar y ver cómo se hace. Así que ahí también está el trabajo que lo tienes que desarrollar tú personalmente. Entrar, ver cómo se hace y avanzar. Dejar que la tecnología trabaje por ti. En este sistema de trabajo, en nuestra compañía y en cualquier otra empresa, siempre vamos a encontrar objeciones. ¿Cómo manejar las objeciones? Siempre se relaciona a la palabra objeción otra palabra mucho más corta, que es la palabra no. ¿Dónde encontramos la palabra no? En las personas, cuando vamos a presentar un sistema de inversión, un negocio, un formato diferente que realmente le resulta desconocido o nuevo para las personas, el primer impulso o la primera reacción que se encuentra en el auditor es el rechazo. Y en ese rechazo siempre está la palabra no. No porque no tengo tiempo. No porque realmente tengo toda mi agenda ocupada y no tengo tiempo de reunirme contigo. No porque no tengo dinero. No porque no sé lo que es ese tipo de empresas, no porque no la conozco. No porque no tengo confianza. Y siempre está la palabra no. Para nosotros, de este lado, la palabra no está formada por dos letras. La N, la O, que tienen un significado importante. La N de nueva. La O de oportunidad. El no para nosotros es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos ampliar la información que la otra persona necesita para que ese no se convierta en un sí. Para que ese no a la reticencia de poder coordinar para una reunión se convierta en, bueno, sí, me gustaría reunirme para escuchar de qué se trata, para saber cómo es, cómo funciona, cuáles son las características del proyecto, cómo funciona el sistema de inversión. Entonces, para nosotros, esa nueva oportunidad es donde tenemos que aprovecharla y darle a la otra persona lo que está necesitando. Porque la persona que te dice no, te dice no. Porque en realidad tiene muchas necesidades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tener confianza, por ejemplo, tener la predisposición para escuchar. Si sus necesidades no están siendo satisfechas, siempre va a mantener la palabra no. Pero si le puedes generar la confianza de que le vas a responder las preguntas que la persona tenga, de que le vas a poder mostrar con documentos, con toda la legalidad de la compañía, con imágenes, con documentación fílmica y demás, la persona va a estar abierta y realmente la historia puede cambiar en ese diálogo, en esa conversación. Entonces, ¿cómo manejamos las objeciones? Solamente con información, solamente con el servicio nuestro hacia esa persona de ponernos a su disposición en lo que necesiten conocer. Para eso, obviamente, necesitas estar formado. Hay muchas personas que solamente por la vida van poniendo excusas, pero las personas que solamente están poniendo excusas se autolimitan solas. Solas se van separando de ese grupo de personas que se encamina al éxito. El que solamente se dedica a poner excusas, la palabra excusa es una cadena con candado que cierra a las oportunidades. La excusa es algo contrario a la oportunidad. Y aquí vemos en esta imagen un padre con su pequeña hija que aunque están limitados físicamente porque le faltan sus miembros inferiores, son deportistas. Y la frase que está aquí es algo muy cierto y muy real. Quien quiere hacer algo encuentra un medio de cómo hacerlo y quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Así que solamente está en qué es lo que la persona quiere, a dónde quiere llegar. Si quieres llegar lejos, bueno, tienes que estar abierto a nuevos conocimientos, a escuchar a otras personas, a conocer cosas nuevas. Si quieres quedarte en donde estás, bueno, cierra tu mente, cierra tu cerebro, cierra tus oídos y te aseguro que te vas a quedar ahí. Otro de los consejos que nosotros compartimos en este webinar de duplicación es que la comunicación con las personas que vas a asesorar tiene un tinte de cordialidad. Tiene que ser cordial, tiene que ser amena a la conversación para poder generar una empatía con el otro. Si yo soy una persona que solamente levanto mi teléfono para hablar con la otra persona, pero quiero transmitir información numérica, información financiera y no logro conectar con el otro ser humano que está del otro lado, difícilmente esa conversación tenga éxito. Quizás sea algo muy frívolo, muy corto y negativo. Entonces es importante aplicar algunas características humanas y hay que tener en cuenta que estamos hablando de cuestiones humanas nada más para poder generar empatía en una conversación y poder tener éxito en esa llamada. algo importante para que esa empatía se pueda generar es saber hacer el silencio correspondiente que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si yo hago silencio le voy a dar el lugar a la otra persona para que pueda expresar cuáles son sus necesidades, qué es lo que piensa de los tiempos que corren, qué es lo que piensa de la tecnología, qué piensa de las inversiones, qué piensa para el futuro de su familia, de sus hijos, qué es lo que tiene planeado, cómo se está organizando. Con preguntas claves y sabiendo hacer silencio le voy a dar lugar que la persona me dé a conocer cuál es su postura hoy en día en la vida personal y también familiar. voy a poder conocer cuáles son sus necesidades, voy a poder conocer cuáles son sus sueños, cuáles son sus proyectos, si la persona realmente está desilusionada, si la persona realmente ya bajó los brazos o todavía tiene una esperanza o todavía le gustaría lograr sueños. Entonces, sabiendo eso voy a poder manifestarle qué es lo que nosotros tenemos a nivel industria, a nivel empresa, qué es lo que le proponemos para que pueda alcanzar todos sus proyectos y todas sus metas uniéndose a una comunidad que está dispuesta a ayudarnos. Tanto dentro de los inversores como dentro de nuestros equipos de trabajo nosotros podemos encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, esta imagen que está aquí grafica la postura distinta de cada persona. Tenemos dos personas allí, una de color verde y otra de color azul. Pero cada uno tiene una visión diferente sobre un mismo objeto o sobre una misma situación. No solamente tiene que ser un objeto, también puede ser una situación. Cada uno está ubicado en diferentes lugares. Entonces, por eso es que ven las cosas de diferente manera. El de color verde ve un número seis y el de color azul ve un número nueve. ¿Qué número será este? ¿Será un nueve o un seis? No hay ni uno ni otro. Para el que está de un lado es seis y para el que está del otro lado es nueve. Entonces, eso deja una gran enseñanza. La persona tiene su visión desde donde está ubicado y no es objetable. No es que la persona esté equivocada. si yo digo que él está equivocado, realmente soy yo el que está equivocado en hacer ese juicio porque tendría que ponerme en su postura para entender cómo ve la situación. Entonces, así podemos llegar al entendimiento mutuo entre las personas en un equipo de trabajo o cuando esté hablando con un potencial inversor, un potencial cliente. Esta acción realmente es algo que tienen que desarrollar y aplicar las dos personas, no una, porque si no, uno va a ser comprendido y el otro va a ser incomprendido. Eso es una imagen que enseña muchísimo y que realmente es algo tan simple de lo cual se puede sacar una enseñanza muy grande. Ahora la pregunta es, hablando de proyectos y demás, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Recuerdas cuál es tu meta en la vida, en la familia, por qué ingresaste a la compañía, por qué hoy te interesa saber de qué se trata esto, cómo funciona el sistema de negocio, de inversiones y demás? ¿Cuál es tu meta? Si no la recuerdas, te invito a recordarla. Algunas personas pueden tener diferentes metas, como por ejemplo estas que estás viendo aquí. Una persona puede tener deseos o ansias de tener una casa muy grande, muy lujosa, una casa muy cómoda, muy amplia, pero muy costosa. Esa meta es alcanzable o no, es totalmente alcanzable. Hoy hay más herramientas que antes, hoy hay más posibilidades que antes, hoy ya no hay fronteras geográficas, hoy, ya tampoco hay fronteras económicas, porque hay muchas cosas y muchos formatos de generar en dólares sin inversión. Es real que para tener éxito en los negocios hay que invertir, pero por ejemplo, para empezar sin inversiones, tienes un formato de trabajo que nosotros también te proponemos en esta compañía y no tienes que invertir nada para formar parte de un equipo mundial, trabajar y generar tus ganancias en dólares. Luego de eso, sí te vamos a capacitar para que puedas hacer inversiones con tus ganancias y tus ganancias puedan crecer y así podemos optimizar el tiempo de poder tener una vida totalmente diferente. Las posibilidades tienen todos, hay personas que tienen dinero para invertir, hay personas que no, pero tenemos oportunidades para todos. Otras personas pueden tener como sueño tener un vehículo por primera vez, o hay personas que quizás tienen el anhelo siempre tuvieron vehículo pero quieren tener el vehículo importado que cuesta cierta cantidad de dinero y es su sueño alcanzar ese vehículo. También es alcanzable todo sueño que tenga que ver con dinero es alcanzable cuando tenemos herramientas de cómo generar el dinero. Otra persona puede tener el sueño de viajar por el mundo con su familia también lo puedes lograr. ¿Por qué estamos hablando de este tipo de metas y de este tipo de sueños? Porque en nuestra compañía muchas personas están cumpliendo sus sueños trabajando con el formato que estamos proponiendo y también realizando sus inversiones. Este formato de trabajo te da la posibilidad de que lo puedas realizar desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier espacio físico tanto desde una oficina como está marcando esta imagen o desde la playa. Hay personas que en su computadora pueden llevar su oficina o también en su teléfono y lo puedes hacer en cualquier lugar mientras tengas un medio de comunicación tecnológico como un teléfono una computadora y una señal de internet este tipo de trabajo que desarrollamos en nuestra compañía lo puedes hacer desde cualquier lugar donde te encuentres. Aquí hay una imagen mía trabajando también en un espacio público y puse esta imagen para poder demostrar de que no es algo imaginario sino de que es real. Así, trabajando de esa forma estamos conectados a la ahí estamos nuevamente. Aparentemente hubo un corte en el servidor de nuestra plataforma pero ya estamos nuevamente la grabación continúa así que continuamos ya falta muy poquito para terminar el webinar vamos a esperar que se cargue aquí la imagen entonces te decía que así de esa forma estamos conectados en comunidad con todo el mundo y con todas las personas que asesoramos también y así formamos la gran comunidad mundial Sky World Community para terminar te voy a dejar algunos consejos muy importantes son muy simples pero al mismo tiempo son muy importantes que quedes pensando en esto para que puedas realmente enfocarte de una manera mejor para que puedas enfocarte en un trabajo con calidad de trabajo y para eso es necesario que siempre pienses en positivo si quieres alcanzar tus sueños no puedes alcanzarlos nunca si piensas en negativo si piensas en negativo lo único que vas a estar haciendo es cerrando tus propias puertas pensando positivo quizás hoy no tenga los recursos quizás hoy no tengas el dinero que necesitas para alcanzar ese sueño para viajar a ese país que lo ves todo el tiempo por por videos quizás hoy no tienes pero tienes muchas capacidades y tienes muchas herramientas con las que cuáles puedes lograr esos recursos financieros pero es indispensable que tengas pensamiento positivo si o si tienes que pensar que si no es ahora será mañana será pasado será el próximo año pero puedes lograr tus sueños esta frase siempre la comparto para que te motive y para que sepas de que realmente tienes que hacer algo diferente cuando el mundo está haciendo otras cosas tú tienes que hacer algo diferente para que puedas alcanzar tus metas trabaja mientras otros duermen estudia mientras otros se divierten persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan o sea mientras otros están dedicados a otras cosas sus sueños siempre van a ser simplemente sueños mientras tú te dediques a lo que te tienes que dedicar en el momento correspondiente vas a estar cumpliendo tus sueños y los demás van a seguir soñando no te rindas tus metas te esperan esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tienes metas te están esperando pero es importante que no te rindas antes de tiempo si no salió una vez te invito a que lo vuelvas a intentar si no salió esa vez inténtalo de nuevo y si no sale cambia el formato porque quizás el formato estaba equivocado quizás tenías que hacerlo de otra forma entonces decía Einstein si quieres que tus resultados sean diferentes tienes que hacer algo diferente haciendo lo mismo siempre el resultado va a ser igual si cambias la fórmula el resultado va a ser diferente es todo por hoy les agradezco de haber estado aquí a las personas que van a ver la grabación espero que esto les sirva muchísimo yo soy Jano Reyes desde la República Argentina representando al Fondo de Inversiones Sky World Community con este webinars de duplicación nos volveremos a ver Dios mediante el próximo martes en el mismo horario muchas gracias